Rectángulo perfecto Las cualidades La estrella contiene el rectángulo perfecto en varios puntos La estrella contiene el rectángulo perfecto en varios puntos La estrella contiene el rectángulo perfecto en varios puntos La estrella contiene el rectángulo perfecto en varios puntos No, no ¿La propósito de la? No del todo Ah, ah, me temo que no No todos podemos ser matemáticamente perfectos Ya, sabía que podía Ya que estás encerrado en un pentágono Veamos como utiliza la naturaleza esta misma forma matemática La petunia El jazmín estrellado La estrella de mar Hay, literalmente, miles de honorables miembros En la sociedad pitagórica de la estrella La profusión de formas matemáticas nos trae a la memoria a un magnífico las palabras de Pitágoras. Los números son el principio, la fuente y la raíz de todas las cosas. Sí, hay números en la música, en el arte, en todas las cosas. No, 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 no. No, 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 no Todo rastro de duda en mí fue suprimido en la academia. Pongan atención, amigos. Aquí el SunSight nos reclutó todo el sistema. Si comienzan desde abajo, muestran dedicación. La vida aquí es como un sueño hecho, ¿verdad? Pero si contienen la vida y les obedecen, si tratan de salirse con la suya, bueno, solos hacen daños y business. Cuando existe mano en el rezarbanque, dentro de ese cuerpo se esconde un corazón frágil. Sé que es fácil de decir para que no lo sufren y el que no lo siente, pero luego crea un espejismo independiente. Mírata al espejo y dime si el ojo te engaña. Es un espejismo tan solo el que te hará daño. Seguirá tu apuntes y hoy cuando te bañas. Mira tu peso en la báscula al cabo de un año. Muerte al espejo y dime si el ojo te engaña. Obre amigo, el mono es el ojo en el cielo, puede ver todo, salones. Obre amigo, el mono es el ojo en el cielo, puede ver todo. ¡Suscríbete al canal! Obre amigo, el mono es el ojo en el cielo, puede ver todo. Quizás sea algo bueno que no llegue lejos, y apuesto tiene chances de llegar a viejo. Obre amigo, el mono es el ojo en el cielo, puede ver todo. ¡Suscríbete al canal!